Tómame, déjame, pero no me pidas que te quiera más Cuando llegas a la casa no tienes por qué me caes Pues tu ropa huele a leña de otro lugar Tómame, déjame, si no estoy despierta déjame soñar No me beches sin la suerte, salve siempre a mi herida Tómame, déjame, si no estoy despierta déjame soñar No me beches sin la suerte, salve siempre a mi herida